Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os propongo repasar la historia reciente a través de una película rarísima con la que di de casualidad el otro día titulada Der Fall Gleywich. Esta cinta es del año 1961 y se realizó en la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, la Alemania Soviética, vamos, por Gerhard Klein. Si he decidido dedicarle un vídeo en exclusiva a una cinta que no tiene ni siquiera nota en Film Affinity es porque creo que di con una joya. Los planos que utiliza son maravillosos y de una precisión técnica que te deja a atrapado. Además de ser una delicia visual nos cuenta sobre un acontecimiento bastante poco conocido que ocurrió en 1939 y que se convirtió en el casus belli y pistoletazo de salida de la Segunda Guerra Mundial. A este se le conoce como Incidente Gleywich y fue una operación de falsa bandera que estaba diseñada por el mismísimo Führer y que buscaba la justificación de la ocupación alemana de Polonia. No me quiero meter mucho en el contexto pero para entender lo que cuenta la peli vale la pena mirar un poco en el pasado reciente. En 1919 el tratado de Versailles recompuso el mapa de Europa para evitar que volviese a ocurrir un desastre como el de 1914. La idea era crear un modelo territorial de frenos y contrapesos que ofreciese un equilibrio sobre todo en la región de Europa central. Eso dio pie a las aspiraciones nacionalistas de muchos territorios. Si os fijáis en los dos mapas para el final de la Primera Guerra Mundial en el 19 habían surgido muchos estados que antes no existían como Polonia, Hungría, Checoslovaquia o Yugoslavia. Para los alemanes no solo las condiciones económicas y militares les tocaba el orgullo, el tema del reparto del mapa también era motivo de mosqueo. A esto hay que sumar unas ideas que se pensaron a finales del siglo XIX conocidas como Leverraum o teoría del espacio vital, que seguro que os suena más. Esta fue diseñada por un geógrafo llamado Rachel, que entendía que la sociedad era un organismo que crecía y se encogía en relación a su situación geográfica y el acceso a los recursos. Eso, en el ámbito político, fue muy usado por los políticos alemanes después de las hambrunas de los años 20 para intentar hacerse con el control de las materias primas de las zonas próximas que culturalmente eran similares. Era una teoría social que justificaba el expansionismo alemán. Este pensamiento se reformula en los años 30 con el ascenso del Führer, que le da además un toque racial. ¿Por qué eslavos como los polacos están ocupando terrenos que una raza superior necesita? En fin, que al tercer rey se le había metido entre ceja y ceja a tomar polonia. Es así como surge un plan para ocupar ese territorio llamado Fallways y, de paso, es el pistoletazo de salida para el tema de esta película, el incidente Gleywich. La película nos pone en el papel de Alfred Helmut Naujock, un oficial de las SS que ejecutó esta operación que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es muy curiosa la biografía de este hombre. Le encargaron una misión de máxima responsabilidad, siendo alguien joven e inexperto, que además no ocupaba ningún cargo ni puesto relevante en las SS. Tres meses después de eso fue condecorado por descubrir en una operación encubierto a dos espías del MI6 lo que le valió la Cruz de Hierro, y dos años después fue expulsado del cuerpo por vender pasaportes a judíos por precios bastante elevados. Por ello fue enviado a luchar al frente ruso, y como en 1943 aún seguía vivo, sus superiores le destinaron a Holanda, y allí huyó, y se entregó a los aliados. Testificó en contra de los alemanes en el juicio de Nuremberg, y pese a ser quien originó la Segunda Guerra, no fue detenido. Es más, se dedicó a escribir un libro para vender su historia titulado El hombre que inició la guerra. Murió en Hamburgo después de ser acusado de conseguir papeles paramilitares del Tercer Reich huidos de la justicia. Quedaros con su historia, porque luego al final del vídeo la recuperaremos. Volviendo con el metraje. Arranca en el momento en el que las SS solicitan que se presente Naujok para asignarle la misión. Después de una primera escena en la que aparece el protagonista disfrutando del cine hasta que lo interrumpen, vemos un dedo pulsando un timbre. De frente una persona de pies, recibiendo órdenes. Tiene que recoger 16 uniformes del ejército polaco. De nuevo timbre. Otro militar. Él debe juntar 6 soldados de la reserva que sean fieles y hablen alemán y polaco. Otra vez el botón. Al siguiente le ordenan buscar un preso de un campo de concentración. Y finalmente, vuelven a presionar el timbre para ver ahora a Naujok, recibiendo una misión que consiste en provocar un grave incidente internacional que desencadene la guerra. Qué hermosísima manera de presentar una historia. Al espectador le han ofrecido un puzle como reto para ir reconstruyendo este plan. Es una forma muy potente de arrancar la película, lanzando un desafío e invitándonos a preguntarnos para qué necesitan esa combinación de elementos. La cinta continúa llevándonos con cada uno de los encargados de hacer los recados. Merece la pena mencionar la elegancia de transiciones como esta. Imágenes y sonidos se van fusionando para enviarnos de una localización a otra. Finalmente las distintas piezas van encajando. Necesitaban los uniformes de militar polaco para disfrazar a los seis soldados alemanes de la reserva con la intención de aparecer del otro bando. Era imprescindible que supieran hablar polaco porque su misión era lanzar un mensaje por la radio en la que invitaban a la población eslava a que se levantase contra los alemanes y de paso preparase una limpieza étnica. Resulta más que irónico lanzar ese mensaje para poder reaccionar haciendo exactamente lo mismo. Pero aún faltan más piezas. ¿Para qué necesitaban al preso del campo de concentración? Bueno, lo primero una aclaración. En el testimonio que entregó Now Jocks se mencionó que fueron varios los reos los que sacaron. Y existían varios propósitos. El primero era simular que hubo un combate en la radio para poder tomarla, haciendo ver que el incidente no era solo una chiquillada, sino que los polacos habían provocado un tiroteo que incluso terminó con bajas en todas las direcciones. Por otro lado, los presos fueron seleccionados así para llevarlos a la frontera, disfrazarlos y acabar con su vida. Así tenían una demostración de que los polacos habían cruzado la frontera y estaban incumpliendo sus tratos. Lo más grave de esta parte es que a esos prisioneros los sedaron para trasladarlos a las instalaciones radiofónicas y allí los dispararon. Y si os estáis preguntando por qué, pues para que la escena del crimen estuviese creíble. Vamos, que a los tipos los trataron como a un trozo de carne con los que diseñar pruebas falsas. De hecho, la palabra clave para poner en marcha la misión era pida productos enlatados y ábralos a la hora X, entendiendo por X la hora en la que iba a empezar el asalto. Y que por supuesto concluiría dejando como rastro esos cuerpos humanos. Y ahora que ya más o menos sabéis el destino de los protagonistas, os puedo mostrar una escena que tiene la peli. Cuando conducen al reo desde el campo de concentración hasta su nuevo destino, el tipo va vendado. Y lo que hace la cámara es transmitirnos la incertidumbre de su viaje. Además, la forma que tiene de hacerlo es muy original. Mirad, de nuevo la música juega un papel muy importante a la hora de generar emociones. El sonido, los paisajes que pasan rápido, los primeros planos a la venda que nos invitan a pensar en qué estará pensando o si se está orientando. Ese momento tan tenso queda interrumpido de golpe cuando tienen que ceder el paso a un tren que se cruza en su camino. Los vagones van repletos de armamento militar, de tanques, de artillería pesada, de camiones y de otros vehículos. En fin, que la guerra ya estaba en marcha, aunque uno de los contendientes aún no lo sabía. La reacción del pasajero cuando intuye qué es lo que tiene delante de sus narices es apretar los puños. Aunque mejor es el detallito que deja el director recordándonos el colaboracionismo de Mercedes-Benz con el régimen alemán. Además, el plano hace que parezca una mirilla. También relacionado al preso, me encantó un plano que, con muy poco, transmite mucho. Fijaros con el tipo en una esquina del cuadro, mientras que el protagonismo recae sobre la ventana, como símbolo de libertad, que se encuentra cerrada y con verjas al otro lado del cristal. En prisión, este personaje tiene otra secuencia igual de conmovedora cuando está tomando su última cena. Acostumbrado a las cadencias del campo de concentración, ese mendrugo de pan y una sopa es un puro banquete. Pronto entiende que ese es el gesto piadoso de sus captores y que su destino se acerca a su fin. Si os digo que al final consiguen ocupar la radio, emitir el mensaje y acabar con el infeliz del que llevamos hablando un rato, no creo que se pueda considerar como spoiler. Por eso voy a ir a la escena final en la que disparan sobre esa víctima. Cuando la bala impacta, ocurre esto. Como mencioné al principio, es una cinta llena de imágenes potentes que dan intensidad a la historia. Aparte, la banda sonora es de lo más surrealista para ser una película bélica. La fusión de estos elementos la transforman en una obra maestra. Pero esperad, porque aquí no termina la historia, falta la mejor parte. ¿Qué me decís si os cuento que ese ataque de falsa bandera tiene muchas papeletas de que no existió? Y es que no hay ninguna copia de la retransmisión, ningún periódico dejó constancia de lo sucedido ni ningún político hizo referencias a ese caso en particular. De hecho, el propio Führer en el discurso que dio para anunciar la conquista de Polonia no lo dice, aunque sí que comenta que se debe a disparos por parte de las tropas polacas irregulares en la frontera. Algo que, por cierto, era real y se daba por las dos partes de una manera casi sistemática. En el mes de agosto de ese año se reportaron 44 situaciones donde se traspasaron las fronteras del país rival, de un lado y del otro, y 14 ocurrieron la noche del 31. Vamos, que la cosa estaba calentita. Si realmente desde el tercer Reich se hubiese encurrado un casus belli de tal magnitud, es más que probable que la prensa alemana lo hubiese usado como una justificación. De hecho, la prensa tiene un gran peso a la hora de que los ataques de falsa bandera generen el impacto suficiente en la población como para posicionarlos a favor de entrar en una guerra. Ocurrió con el hundimiento del Maine y con las dos guerras del Golfo. Por eso, es más que sospechoso que el único registro histórico del incidente sean las declaraciones de un soldado de las SS. Y si me referí todo el rato anterior como informe, es porque Now York no estuvo presente en Nuremberg. Su testimonio se entregó en papel, ahorrándose el ser interrogado en persona. Algo que se menciona en eso que dijo Now York es que hay unas fotos que Goebbels, como ministro de propaganda, entregó a la prensa internacional, por desgracia están perdidas y, casualmente, ningún medio las usó. Cuanto menos es curioso para algo tan trascendente. Pero, ¿por qué inventarse una historia como esta? Pues básicamente porque los vencedores de la guerra querían inculpar a todo el alto mando de los alemanes en Nuremberg. Y al que le cargasen el muerto de haber diseñado la chispa que lo desencadenó todo, pues se estaba frito. En el informe que construyen gracias a las confesiones que Now York hace desde 1944 hasta 1946, se señala que las cabezas pensantes que hay detrás de todo eso son los jefes de la Gestapo, Heydrich y Heinrich Müller. De esta manera, se les podía implicar como las personas que diseñaron y ejecutaron el ataque de falsa bandera que propició la guerra. Y me diréis, seguramente tendrían más delitos por los que condenarlos. Y sí, estáis en lo cierto. Esa pareja no eran dos angelitos. Pero el tema es que estas no son las únicas motivaciones de hacer pasar por cierto este ataque de falsa bandera. Bien es cierto que Hitler tenía en sus planes invadir Polonia y que tarde o temprano lo iba a hacer. El tema es que existía un montón de tensión en las fronteras entre esos dos estados y era más que probable que el Führer estuviese usando como argumento alguna escaramuza real de los polacos. Por lo tanto, su intervención estaría pseudo-justificada, y eso les estropeaba a los aliados el relato del loco imperialista. Es decir, diseñando este suceso se legitimaba un poco más la intervención de los aliados. Desde un punto de vista personal, también le interesaba al protagonista. Con esa declaración, Now York, para empezar, lograba ganarse el favor de sus captores al punto de conseguir la libertad sin cargos. Como os mencioné al principio, continuó con su vida en Hamburgo cuando se firmó la paz. Por otro lado, se hizo una buena fuente de ingresos, ya que le vendió la historia hasta a la RDA. El tipo se inventó un cuento que los aliados querían escuchar y que por supuesto dieron por válidos sin ningún tipo de pruebas. Con las repercusiones que tiene eso, claro. Los historiadores pueden encontrarse con que están consultando una fuente oficial intoxicada, y lo que es peor, caer en el riesgo de tomar el dato como bueno. Total, está dentro del sumario, ¿por qué no iba a serlo? Por eso, es muy importante ir a la raíz del tema. Si vamos a las propias declaraciones que dejó por escrito Now Yorks cuando lo interrogaron, veremos algunas incongruencias. Él, pese a subrayar que la operación se realizó el 31 de agosto, menciona que cuando terminó su trabajo sabía que eso supondría en unos días el inicio de la guerra. Raro, cuando fue cosa de horas. Por otro lado, también relata que pasó 15 días hasta volver a Berlín, y fue entonces cuando escuchó el discurso del Führer sobre el avance sobre Polonia. También extraño, porque ese discurso se realizó el día 1. Ambos datos que se le escapan dejan entrever que, de haber ocurrido el incidente, fue a principios o mediados de agosto. Es decir, es más que posible que lo que nosotros a día de hoy entendemos como el casus belli que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, no sea así. Y es que la historia la escriben los vencedores para acomodar el relato a sus intereses. ¿Cuántos inventos así nos habremos comido? Y una pregunta aún peor, ¿qué rigor debemos dar a la historia? Teniendo eso en cuenta, ¿hasta qué punto es buena idea justificar el presente a través de un pasado construido sobre mentiras e intereses? Por supuesto, no reniego del valor de la historia, pero sí desconfío de quien hace política con ella. Quiero enviar mis saludos a Rafael, a Arturo, a Nacho, a Elia, a Héctor, a Luis Antonio, a Aidan, a Linda, a Gonzalo, al fancine Argento y uno muy especial para Jubirich, Brian Medina y Pepino Salad. Pues ya está, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.